Ven a este Buen Fin a Bodega Ahorrera y no te quedes con las ganas. Llámate los productos que más deseas hasta los más básicos. Sí, con los precios más bajos del Buen Fin. Aquí no te quedas con las ganas de la pantalla, el celular o del refri. Este Buen Fin... ¡Córrele a Bodega Ahorrera!